La comunidad internacional está muy pendiente de la crisis en Venezuela que ha obligado a más de 4 millones de personas a abandonar el país. El escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón, que en 2015 se fue de allí y se instaló en París y luego en España, ha contextualizado este escenario en la novela The Night para entender mejor por qué esta nación latinoamericana ha llegado hasta este punto. Creo que el daño que la dictadura en Venezuela ha hecho ya es muy profundo y se han perdido demasiadas vidas humanas, se han separado demasiadas familias y ya eso no puede resarcirse. Blanco Calderón llegó al límite, era profesor universitario pero trabajaba en otras cosas para sobrevivir en Venezuela. No considera que vive en el exilio en España porque dice esa fue una decisión voluntaria. Me sentía bastante agobiado por el día a día, la cotidianidad ya en Venezuela es desgastante, ya lo era para cuando yo me fui. Cree que una figura capaz de unificar a la sociedad de Venezuela ayudaría al país, algo que según él, el presidente encargado Juan Guaidó no ha conseguido aún. La aparición de un líder político que logre de verdad capitalizar las aspiraciones nacionales, con el apoyo indispensable de los distintos sectores de poder que puedan permitir que se dé el cambio. Con la crisis energética como preámbulo y mezclando la realidad y algo de ficción, Blanco Calderón espera que muchos entiendan ahora a qué se debe esta crisis política y humanitaria. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.